De mi amor la consentida Siempre tú eres y serás Siempre tú eres y serás De mi amor la consentida Si ya no me quieres más Mándame a quitar la vida Por eso me esperas Qué hermosa brinda querida Yo soy aquel guapanguero El que toca la carana El que toca la carana Yo soy aquel guapanguero Yo soy aquel guapanguero El que toca la carana El que toca la carana Yo soy aquel guapanguero En todo México entero Y en la Unión Americana A veces me pongo sambrero A veces me pongo tejada Y arriba los tocayos Por un villano Con tus decenas mayeres Te burlas de mi cariño Te burlas de mi cariño Con tus decenas mayeres Te burlas de mi cariño Con tus decenas mayeres Con tus decenas mayeres Te burlas de mi cariño Como todas las mujeres Engáñame como un niño, engáñame como un niño Pero dime que me quieres